Hoy es domingo, de alabanzas al Creador, de Cristo amigo, fiesta de resurrección. El día santo, el espíritu de amor, de la hermosa comunión feliz, del descanso en Dios. De la hermosa comunión feliz, del descanso en Dios. Venimos a tu casa, a celebrar tu amor. Nos llama tu palabra, que enciende el corazón. Nos llama tu palabra, que enciende el corazón. Hoy es domingo, yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder por toda eternidad. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder por toda eternidad. Yo cantaré siempre tu amor, pregonaré dichoso tu lealtad. Pues eres tú, oh mi Señor, de todo bien, perente manantial. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder por toda eternidad. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder por toda eternidad. Benita tú eres, oh madre de Dios. La llena de gracia, radiante de amor. Aurora fulgente del sol sin igual, vestida de cielo, de gloria eterna, vestida de cielo, de gloria eterna. Salve Virgen pura, oh Madre de Dios, ruega por nosotros a tu Hijo el Señor, te alabamos todos, belleza sin par, Madre Inmaculada, por Dios tan amada, fuente de bondad.